Qué gusto, bienvenidos a la información deportiva en Telenoticias, siempre en movimiento. Deportivo Paso tiene un nuevo defensa, se trata de Julián Hurtado, quien llega al equipo procedente del fútbol venezolano. A Hurtado se le conoce como el chocolate y desea ser figura con el equipo provisional. Previo al juego del jueves, ante Tuluá por Copa Libertadores, Julián Hurtado se convierte en nuevo defensa de Deportivo Paso. Tengo la oportunidad ya de ponerme en forma para que cuando el prójimo me necesite, esto es la orden. Aunque le ha costado la adaptación a la altura, se encuentra de la mejor manera. Igual aquí en la altura hay que prepararse para estar muy bien y bueno, estamos en eso. Llega a la ciudad gracias a un diálogo con el técnico Wilson Gutiérrez. Se da la oportunidad por medio de mi empresario, el profe estaba solicitando mi servicio y bueno, gracias a Dios se da la oportunidad. Del grupo tiene el mejor concepto. Paso es un equipo que siempre está peleando, esperemos este año no sea la excepción, se arma un gran equipo y esperemos a partir del domingo empezar a sumar de tres. Por ello, está a disposición si el técnico Gutiérrez lo necesita para el partido de Copa frente a Tuluá o en Liga frente al Deportivo Cali. Mucho jugador conocido y bueno, eso se hace más fácil. Igual este es un excelente grupo y bueno, esperemos las cosas salgan muy bien para todos. Es Julián Hurtado, nuevo jugador, mide 1,94 metros y le dicen el chocolate. Ahora espera ser el defensa más importante de Deportivo Paso. Y recordemos y hagamos la invitación para que la gente acompañe Deportivo Paso cuando es de jueves a las 8 de la noche en frente a Corte Tuluá por la Copa Colombia. En otras noticias se cumplió el ciclopaseo colombo-ecuatoriano que tuvo la participación de más de 300 pedalistas de las dos naciones. El objetivo de la organización fue unir en torno al deporte a dos ciudades hermanas como Ibarra y Pasto. Más de 300 pedalistas de Colombia y Ecuador participaron del ciclopaseo binacional, una de las iniciativas que hace parte de los acuerdos de hermandad entre Pasto y Barra. Lo importante es obviamente buscando una buena convivencia, una hermandad que existe con nuestra cercanía a Ecuador y sobre todo masificar y motivar la utilización de la bicicleta como medio de transporte, sabiendo que nos ayuda en la parte de salud, en la parte del medio ambiente y concientizar mucho más a la gente de realizar actividad física. El recorrido que inició en el Puente Rumichaca convocó a personas que sin importar su edad, desde los 14 años hasta los 68 enfrentaron un reto personal. Estos eventos para mí son importantes porque hay la unión, la unión entre Ecuador y Colombia. De manera exitosa fueron protagonistas de las tres etapas dispuestas para esta ruta. Es muy importante porque nos une, eso es lo principal, une no solo una ciudad ni un pueblo, sino más bien une dos países, Ecuador y Colombia. El balance fue positivo con aplausos a todos los participantes, quienes con entusiasmo y voluntad cumplieron con el reto. Muy interesante, digno de felicitarles a los organizadores, en este caso los bomberos de Colombia. Este hermanamiento es la oportunidad para fortalecer los lazos de amistad entre los dos países, identificar las áreas en común y generar un trabajo conjunto que promueva el desarrollo de las dos ciudades. Es una buena actividad de participación ciudadana, sana, alegre, por supuesto es un buen instrumento, un buen canal para que nos integremos en los dos países, especialmente en la zona fronteriza. Así mismo se destacó que el ciclopaseo, que se cumple en el marco de este acuerdo, es un evento de importante significado para los habitantes de Ecuador, porque es el cierre de las festividades de conmemoración de los 191 años de la Batalla de Ibarra. Me parece un evento muy bueno porque, pues aparte de fomentar el deporte, también está fomentando toda la unión entre los dos países, ¿no? Entonces la verdad me parece excelente y ojalá pues se siga repitiendo. Finalmente, un hasta pronto con el deseo de volver a ratificar a Colombia y al Ecuador como países hermanos. Muy bonito, bien organizado y permítanme manifestarles que no es la primera vez que yo participo y he participado unas cuatro o cinco veces en ciclopaseos. Es el ciclopaseo, la alternativa principal para la unión y solidaridad. Se desarrolló en las canchas de la Universidad de Nariño el Campeonato Internacional de Rugby. El evento tuvo presencia de clubes del Valle, Cauca e invitados especiales del Ecuador. El certamen fue organizado por el Club Leones Paso. Rugby Internacional se observó en la ciudad de Paso. Clubes de Colombia y el Ecuador se reunieron en la Universidad de Nariño para exhibir lo mejor de su juego. Contamos con la participación de algunos clubes. En el rugby se caracteriza que hay veces que los clubes pues faltan o pueden viajar. Es un deporte que es prácticamente financiado cada uno por sus clubes. Entonces, pues no hay mucho patrocinio en realidad acerca de este deporte. Cada encuentro fue disputado y con fortaleza. Así ratifican que rugby es un deporte rudo disputado por caballeros. Aunque las damas también les gusta esta bonita disciplina. Lo juego rugby hace cinco años. Lo empecé jugando en Cali, en la universidad. Lo juego porque es un deporte divertido, de acompañarismo, de amigos. Creo que es uno de los deportes que te invita a eso. Es un deporte también, que lo juego porque también es rudo, pero no solamente porque es rudo, pues es de lastimar. Es un deporte demasiado estratégico. Por ello, atrás quedaron los choques, las fricciones y el juego fuerte, porque al final todos son amigos. Este rugby internacional, gracias a Leones, que se cumplió en la ciudad de Pasto. Hasta aquí la información deportiva. Continúen con más Trenoticias.